Mir, tres verdades que usted ya conoce, ¿no? Cristina condenada, Cristina millonaria y Cristina desesperada. Voy a tratar de argumentar por qué hay novedades en cada uno de estos rubros, en el tema de la condena, en el tema de los millones de Cristina y por supuesto el porqué de su desesperación, cómo está buscando que el Senado de algún modo la proteja con varias maniobras. Eso se lo voy a contar en instantes. Pero ahora déjeme que le diga que Máximo, el príncipe heredero, le está rogando públicamente a la Reina Madre que se sume a la campaña. Le pide incluso a la gente que grite por ese reclamo desesperado. ¿Se acuerda? Pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña Cristina? Que recorra los lugares, que nos dé una mano la compañera, que la necesitamos todos los argentinos y las argentinas. A ver, un poquito más fuerte, así escucha. ¡Cristina, corazón! ¡A la libertad de la liberación! Bueno, bastante claro, ¿no? Pero Cristina se oculta. ¿Sabe qué pasa? Es que se viene un tsunami sobre su vida política. Hoy está condenada, ya se sabe, a seis años de prisión por corrupción. Es que es la jefa del cártel de los pingüinos millonarios. Y como si esto fuera poco, todavía no consiguen la justicia, la impunidad que tanto busca. Y esa espera, a Cristina, la desespera. Hay que decir que no se resigna y que la oposición debería mantener la guardia alta. Que la oposición tenga la guardia alta. Porque sería un grave error subestimar a Cristina, que es capaz de hacer cualquier trampa con tal de colonizar la justicia y ponerle su camiseta. Hoy, 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 nada más, parece que no tiene el número de senadores suficientes para lograr el quórum. El gobernador electo de Río Negro, Alberto Beretilnek, avisó que no iba a estar presente en el recinto. Y eso derrumba todo el operativo de Cristina, que no tendría los 37 senadores necesarios para comenzar la sesión. Pero insisto, la oposición no debería cantar victoria. Cristina tiene millones, millones de razones para hacer entrar en razón a Beretilnek, que fue un aliado incondicional aún en los momentos más difíciles. Ahora, le pregunto, ¿qué pretende hacer Cristina en esa sesión si finalmente la consigue? Por ahora no. Bueno, primero, extender por cinco años más el mandato de la jueza Ana María Figueroa, que por sus fallos es casi una militante de la cámpora. El miércoles que viene cumple 75 años y necesita del acuerdo de la Cámara Alta para seguir en funciones y no jubilarse como ordena la Constitución Nacional. Cristina necesita su voto en la Cámara de Casación Penal para que la causa Otesur Los Sauces no se reabra y no vaya a juicio oral. Cristina y sus dos hijos, los dos, están acusados de lavado de dinero en esa causa. Pero hay otras maniobras de Cristina. Mire, entre jueces y fiscales que ya están y los que van a venir, tienen 93 candidatos a designar, 93. Ahora, con ese número, quiere copar la Asociación de Magistrados y colocar un representante en el Consejo de la Magistratura. Y ese organismo, el Consejo, es el que designa y destituye a los jueces. Y desde esa cabina de mando, Cristina necesita, quiere, intenta controlar todas las causas que todavía le quedan. Es una tarea muy complicada para Cristina, pero va a mover cielo y tierra para conseguirla. Quiere la impunidad y quiere que no recibir más condenas. Bueno, el resultado de las elecciones del domingo 13 va a ser clave. Si el cristinismo peronista masista recibe una derrota importante, la jefa espiritual va a sufrir un fuerte debilitamiento de su poder y de su capacidad de daño. Esa situación, por supuesto, la angustia. Dicen que anda por los rincones, Cristina, expresando su bronca y su ira, sobre todo contra Alberto Fernández, al que no para de insultar. Mire, Cristina acaba de presentar una declaración jurada de bienes que oculta su verdadera situación de millonaria. El disfraz se construyó con la donación de todos sus bienes a Máximo y Florencia y con el dibujo de poner los valores fiscales de las propiedades del príncipe heredero. La inmensa mayoría del pueblo sabe que Cristina es la mujer más corrupta de la historia de la democracia. Cristina y Néstor Kirchner instalaron la cleptocracia más colosal que se haya visto. Es que nadie robó tanto durante tanto tiempo en democracia. Fue de tanta magnitud la montaña de dólares sucios que se llevaron, que les alcanzó para enriquecer a toda su familia, a gran parte de sus funcionarios, a sus secretarios privados, a algunos empresarios amigos y testaferros. Esa es una verdad indiscutible. La condena a seis años de prisión que pesa sobre Cristina es la primera de otras condenas que van a venir cuando la justicia avance sin prisa pero sin pausa. El histórico testimonio, el histórico pedido del fiscal Diego Luciani habla por sí solo. En función de todo lo expuesto, esta parte solicita, se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de doce años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de administración pública que concurren de manera real. Ella, Cristina, es la persona que más daño le hizo a la democracia argentina y la que más daño le puede seguir haciendo. Mire, podemos hacer una larga lista de la herencia maldita que nos deja. Autoritarismo, verticalismo, castrense y castrista, reducción a la servidumbre hasta de sus colaboradores más estrechos como su mayordomo político Oscar Parrilli al que ella bautizó Parrilli Tudo. Pero eso no es todo. También hay que contabilizar su fanatismo ideológico que justifica sus características personales de mezquindad, de ingratitud y de codicia sin límites por el poder y por el dinero. Ella misma reconoce que la critican porque no ha hecho amigos en la política. En realidad, entre nosotros, no se le conocen amigas ni amigos en su vida personal tampoco. Pero hasta ahí no llego. En eso no me meto. El papel de Cristina ha sido y es determinante en la destrucción del país que ahora estamos padeciendo. Tiene que ver con la negación de la realidad, con la simpatía por los delincuentes de todo tipo. Y hablo de los delincuentes que son violadores o criminales comunes que con el zafaronismo siempre les ofrecen el lugar de la víctima y no del victimario. Y el de los asaltantes de las democracias en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Rusia, en Irán. Están siempre del lado del eje del mal, de los delincuentes de cabotaje y de los dictadores internacionales. Todo eso y mucho más dejan a Cristina en el lugar más oscuro y destructivo de la historia. Pero su adicción por el dinero ajeno, esa es la principal característica. La adicción por el dinero ajeno. Hoy, el apellido Kirchner es un sinónimo de corrupción. Así serán recordados por la historia. El aparato que armaron y que fue revelado por Diego Cabot en la causa por los cuadernos de las coimas K habla por sí solo también. Un grupo de empresarios corruptos aceptaron pagar coimas y retornos en forma regular y sistemática. Está todo absolutamente probado, con fecha y hora. El más grande recaudador de sobornos de la historia fue y es Roberto Barata. Los bolsos y las mochilas con el dinero iban directamente al departamento de los Kirchner en Recoleta, en los pituquitos de Recoleta de Cristina y Néstor o a la casa de la madre de Marta Ostoic, la madre de Néstor en Río Gallegos. Los empresarios, cobardes y estafadores, no sacaban de su bolsillo el dinero para pagar las coimas. Lo hacían de los sobreprecios que le ponían a sus obras y a sus productos. ¿Se entiende? O sea, finalmente las coimas que pagaron los empresarios y que cobraron los integrantes del cártel de los pingüinos millonarios era dinero de nuestro, de los contribuyentes, con la nuestra, el de todos. El día que Cristina tenga la primera condena firme será un día que recordaremos como el nunca más de la corrupción. Como el momento en que la Argentina, honrada y de manos limpias, empezó a sepultar para siempre a los ladrones de Estado. Es el nunca más a los ladrones de Estado. Es el nunca más al cártel de los pingüinos millonarios. Le doy mi palabra y además le dejo la palabra nada menos que del Mahatma Gandhi. Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Qué actualidad que tiene la frase de Mahatma Gandhi. Bueno, muy buenas noches a mis compañeras. A mí, por favor,